Mi nombre es Claudia Bizarro, vengo del Montijo, soy monitora de previsión social de la zona sur. Me refiero al día del feriante, ha estado lindo, lo especial para los niños, o sea, está mucho más protegido. Hemos podido relajarnos y para qué decirte la comida, como estuvo desquisita, blandita. Me pegué mis buen pies de cueca, como me encanta. ¿Qué más te puedo decir? Cuéntame un poco cuáles son los desafíos del feriante hoy día. Los desafíos del feriante actual, en primer lugar, es tomar los cursos que tenemos pendientes. En segundo, empezar a cambiar nuestras estructuras y al cambiarle un poquito el chip de la previsión. Quiero que ellos entiendan, o quieran, no tanto entender, sino querer, que al poder tener una previsión, vamos a poder tener una mejor salud. Nos vamos a tener que esperar un año, año y medio, para poder tener una hora en alguna especialidad. Si no, ya listo, pescar tu carne de Fonasa o donde estés afiliado, y decir, vengo a buscar horas para tal, y pagar el bono. Por último, darle un saludo a tus colegas hoy día. A mis colegas, a todos, a todos, desde Arica, a Puerto Natales, a todas las ferias que existan, que pasen un bonito día, un bonito mes, porque no solo hoy día, sino dentro del transcurso de los meses, y de los que vienen, vamos a celebrar nuestro día. Que la tengan linda, relajada, y que se olviden un poquito del comercio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!